Mira, en realidad yo creo que no va a haber tanta afectación. Obviamente las acciones empezaron a bajar, seguramente en unos días se volverán a estabilizar. Yo creo que afortunadamente hoy estas empresas tienen un grupo que los lidera muy fuerte. Es lo que pasó hace unas semanas, recuerdas, con la muerte de Marquione y FCA, que rápido tuvieron que buscar. Va a pasar lo mismo, van a tener que buscar rápidamente cabezas para poner y van a tener que volver a emparejar. Creo que el problema es, ¿cómo le van a explicar al gobierno de Francia qué es lo que está pasando? Creo que el problema es que Renault también va a tener que llevar toda una investigación como la que se realizó en Nissan para saber si también de ese lado se estaba sacando dinero, se estaban ocultando ganancias de GON, porque es el CEO de Renault. Entonces tiene mucha más injerencia con la marca francesa. Creo que ahí es donde va a haber un poco de movimiento, pero me parece que en realidad a ninguna de las marcas les conviene romper esta alianza. A ninguno de los accionistas les conviene pedir que se separen, porque desde finales de los 90 han venido trabajando muy bien y han venido consiguiendo buenos números, han venido consiguiendo. Es una de las marcas más fuertes del mundo como grupo, como alianza, fabrican uno de cada nueve autos que se venden en el mundo. Entonces creo que no habría grandes repercusiones, pero habrá que esperar un poco.